¿Qué animal recibe el nombre de Drosophila Melanogangster? Te gusta decirlo, ¿verdad? Me encanta, Drosophila Melanogangster Siento que es un animal gángster Claro Da miedo, ¿verdad? Y lo peor es que... Debería haber una canción No debería dar tanto miedo, quise decir Drosophila Melanogangster, Drosophila Melanogangster Melanogangster, Drosophila Melanogangster Y abajo hay un... Sí, es que tal cual, esa era la canción que tenía en mente Y bueno, nosotros ahora, ya que esa es la trinidad del día Escriban al 0424-276-2532 Me dejaste en la calle, chava No te dejaste en la calle, Freddy Deja, no me toques, niña, vamos a mapeando, vamos Para usar Google Maps, tienes que saber dónde estás parado Ubícate Que ya empezó mapeando La brújula radial para que conozcas los puntos cardinales de Venezuela y el mundo Así que ubícate menor Ubícate Dale, ubícate Ubícate Dale, ubícate Bueno, tenemos aquí a Fogonix con su concurso, mapeando Concurso Me encanta, me encanta ser host de un concurso Yeah Sería un certamen de belleza Un dado caso Puede ser Daniel Zarco Certamen geográfico Pero también el host de un certamen de belleza Eh, puedo ser... ¿Cómo se llama el español que hace el... otra vez yo con los españoles? Ok Déjame preguntarle a mi abuelo ¿Cómo se llama? Alguien debe saber Le pregunto a mi abuelo que seguro ve ese programa y te digo Seguramente Mi abuela es fajada con los programas españoles, ¿oíste? Claro Es algo como completamente de abuelo Yo quiero tener 70 años para ver programas españoles Ya va, pero hay uno que es buenísimo Que seguro tu abuela lo ve Que es la de las letras Oca No sé qué de la Oca Cruz y letras Algo así, sí El juego de la Oca Los de Antena 3 son eso Antena, ajá Todos los que pasan en Antena 3 allá es como... Ajá, ajá Que lo tienes aquí también Porque puedes ponerlo y hay puros programas de... Puro concurso Puro concurso Y a todo el mundo que da plata Es interactivo En función a los concursos ¿Estás preparada? ¿O estás preparado en este caso, Luis? Bienvenido, Luis, al programa... Este, qué mal acento español Ok No, no, lo haces muy bien Hola, Luis, ¿cómo estás? Bienvenido Hola, Luis No lo sé bien Muy feliz tarde, señorita Viste, un español, ¿qué tal? Ajá, Luis ¿Estás preparado para nuestro concurso de la tarde? ¿Cómo está en equipo? Claro que sí ¿Cómo está en equipo Radio Reto? Bien, bro Bienvenido Bienvenido Me encanta esa actitud Es como ultra mega hiper Vamos a darle con todo Voy a ganar esto Así que, Luis, espero que ganes Porque si no me voy a decepcionar Correcto Qué buen Radio Retador Mira, aquí está Fogonix Está María José Está Alberto Sonshan Y vamos a comenzar a jugar Bien Ok, bueno, Alberto Una pregunta antes de empezar Bien Rapidita, antes de comenzar el juego ¿Fue el mal internet o escuché algo con respecto a Vampiros y Mascar Chimó antes del... Era el mal internet Era el mal internet Completamente era la señal Ah, ok, porque por un momento me imaginé Alejandro Porque por un momento me imaginé a Batman Mascándose un bubalú de Chimó ¿A Batman? Sí, sí, entiendo Claro, porque ahora estamos en Murciélago Listo No, tú te fuiste No, pero lo llevo bien Lo llevo bien Pero está muy bien, brobercito Sí, sí Todo eso son síntomas del mal internet Por eso te invitamos a que escuches nuestras publicidades Que pueden solucionar estas fallas técnicas que pueden ocurrir Ok, ¿estás preparado para jugar mapeando con Fogonix? Y la mega, donde sea Yeah Claro que sí Ok, me encanta Donde sea, cuando quiera Básicamente Ah, ya te la sabes toda Vamos a ver Te voy a hacer una pregunta La pregunta va a tener tres opciones Esas tres opciones, una va a ser correcta Las demás no Entonces, ¿preparado? Selección simple Listo, chéverísimo Ok, la primera es ¿Qué océano alberga el 75% de los volcanes de la Tierra? Opción A, océano Atlántico Opción B, océano Ártico Opción C, océano Pacífico Pacífico Muy bien Crack Excelente, excelente No me vas decepcionando, Luis No me vas decepcionando Eso es lo más importante Ajá Vamos con la segunda A ver qué tal Me alegra Qué loco, qué loco, qué loco no que un océano alberga el 75% de los volcanes del planeta Y que justamente es el Pacífico que uno diría Qué tan pacífico Exacto Qué tan pacífico eres Yo creo que le pusieron ese nombre Que el Pacífico no tiene mucho Por eso se lo pusieron a propósito Por eso Sí Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver La segunda es ¿Cuál fue la primera capital de Venezuela? Opción A, Santa Ana de Coro Opción B, La Guaira Opción C, Valencia ¿A qué te suena? ¿A qué te suena? Eh, fácil La ciudad favorita es Fogonix Valencia Eso me dolió En algún momento entiendo No, mentira Era de la Gran Colombia, ¿no? No ¿Cuál fue la primera capital de Venezuela? Está difícil, en verdad Ah, no Googleando Y que, ah, no sé Bueno, yo creo que Ah, Guerrero del Google Puede estar cerca La respuesta puede estar cerca De donde llegó Francisco Miranda, ¿no? Donde, puede ser De donde estaba la bandera, la cosa Exactamente Bueno, fue en Santa Ana de Coro Se lo estoy diciendo porque ya lo había dicho mal, ¿no? La opción A ¿Sí? La opción A ¿Le quitaste trabajo a Fogonix? Pero cierto Santa Ana de Coro El día 26 de julio de 1527 Juan Martín de Ampies Funda Santa Ana de Coro Convirtiéndose en la primera capital de la provincia de Venezuela Después del año 1527 Desde el año 1527 Hasta el año 1545 Excelente Allá hay una estatua De mi bisabuelo Un busto De mi, de mi, perdón De mi tatara tatarabuelo Ok El general Riera Aplausos para ti El busto del tatarabuelo No, no es que tenía senos Sino que es que El busto se le llama A una, o sea A una estatua Que va desde el busto Para arriba Ok, ok, ok ¿Entiendes? Ya entiendo Chimón ¿Seguimos? ¿Todo bien? Me encanta, me encanta ¿Qué te dijeron Fogonix? Cuéntanos, cuéntanos Cuéntanos qué te dijeron Por favor Echanos el cuento Por favor Que hay de nuevo ahí en las redes sociales Que hay en las redes sociales Perdón Señor ¿Me trae por favor un chocolate caliente? Me trae a mí la última publicación Que estaba viendo Fogonix También para ir a mí ¿Quieres algo Fogonix? No, muchas gracias Si imaginan un chimo que venga Capaz un chimo que venga en un sobrecito de chuchería Que tenga un chibure de loguito Ah, sí me encanta Esa es la actitud de los campeones Chamo, está muy en sintonía con todas nuestras conversaciones Con todo, chamo Me da hasta miedo No, Luis Es preocupante lo en sintonía Luis, vamos con la tercera Vamos a irnos hacia Europa Y es que te pregunto Ay, Dios ¿En qué país se encuentra Transilvania? Opción A Dubái Opción B Rumanía Opción C Bélgica ¿De dónde es Drácula? Cuéntame ¿De qué país viene Drácula? Cine, no me falles Rumanía ¡Bien! Yes Está fácil A ver, yo no veo de repente al conde Drácula en el desierto de Dubái En Bélgica Ah, en Bélgica Bueno, puede ser Puede ser Sí Rumanía Rumanía Pero Rumanía suena más a... Habla como los del Hotel Transilvania Exacto ¿Alguien de ustedes conoce a un señor o una señora de Rumanía? Ble, ble, ble Eh, sí, yo tengo una amiga que vive allá, que su familia es de allá Yo tengo el papá de la esposa de un amigo Yo estoy seguro que él es el conde Drácula Estoy seguro, es rumano Y estoy seguro que él es el conde Drácula Bueno, yo... Pero es súper cool, es pana Es un señor infinito Es pana No conozco a nadie de Rumanía No sé nada, nada, nada de Rumanía Ble, ble, ble Ya Aplausos para ti, María José Castejón Ok Excelente Bueno, Luis, muchísimas gracias Acertaste Dos de tres, ¿está bien? Dos de tres Súper bien La segunda casi que ni se consideraba porque estaba dificilísimo Estaba bien difícil Que es importante que todos sepan que la primera capital de Venezuela fue Santa Ana de Coro Para los que no lo sabían, como yo Adelante Pogonix sí sabía Claro, obviamente Claro, yo también no sabía Esas son las respuestas No, Pogonix, a ti y a todo el equipo de Radio Reto, te la pensaste con la pregunta, me viste De verdad O sea, ni en bachillerato la... Ni en bachillerato, vemos eso Gracias, Valeria Pogonix No, ni con chuletica bachillerato, nada Ni con chuletica Nueva etapa de Chihuire Luis Gracias, brobercito Nuevo emprendimiento Ya lo van a ofrecer A ustedes Gracias Le mando un gran abrazo y las mejores vibras, como siempre Ay, también yo, Luis Gracias Bueno, qué mejor vibra que la de Luis para nosotros irnos a escuchar música Y ya volvemos con más de Radio Reto De Radio Reto Con favores Por la amiga Y ya lo desea